Hola a todos los que estén por ver, estoy aquí por mis redes sociales, yo soy Félix Raza, ya se me hizo venir acá para Morelos Zacatecas, el día de hoy estamos celebrando 3, no 1, 2, 3 quinceañeras, el día de hoy, las quinceañeras andan como rodando por aquí, estamos en un salón y andan un poquito ocupadas y dije no pues una vez voy a dejarme abrir el video con ustedes y ahorita, que nos puedo decir Raza, que tenemos todos los chamblerones y la friana contento y ahorita el tiempo de esta grabación ya ahorita son las 3.35, la pancha, el 15 de octubre, ya está el tamborazo tocando, ahorita la gente ya está apenas dejando, una cosa que no sé es que apenas acaban de acomodar aquí los chamblerones y ahorita acaban de traer comida, bebidas, mira, acá tenemos unos peseros, mira, vamos a ver, vamos a ver que llevan. So, está sirviendo el plato de frijoles, arroz y círculos, para que se le haga agua en la boca, ahorita estamos en este, en este, con cada mesa, a prepararnos como que dicen, tienen el cilantro, tienen cebolla, tienen el limón, tienen un paquete de orquillas, tienen la salsa, toda la comida, mira que tenemos una de las quinceañeras, a ver, ¿cuál es tu nombre? Jocelyn, Jocelyn, tenemos a Jocelyn, ¿cómo te llamas? Jocelyn, ella es la quinceañera número 2, vamos, vamos a buscar la tercera, mira, acá está, ¿cuál es tu nombre? Johanna, y acá tenemos Johanna, que viene siendo la quinceañera número 3, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bien, feliz. Mira, mira, con todos los regalos, mira, mira raza, pues para todos los que ven, pues, los que están viendo este video, lo que se me hace bien padre, es que la, todos los, pues, más bien familiares, y la gente que viene de visita, para la quinceañera, que cada uno, viene a encontrar regalos, pero como dije, son tres quinceañeras, los que están poniendo en esta mesa, los que van a usar para esta mesa de aquí, para los regalos, pero lo que se me hace bien padre, es la forma que arreglaron el día de hoy, los colores, la combinación de los arreglos, se miran bien, pero bien bonito, acá tenemos la mesa de, como me dicen, donde se van a aceptar, las tres quinceañeras, tú hice cuatro, pero son tres, ahora, alguna vez lo voy a enseñar, acá tienen la, la canastita de, como me dicen, de recuerdo, este vale como una mesita, y tiene una escuadrita adentro, acá la uno tiene, ya, sobre el atón, uno, dos, son como dos, tres diferentes adentro, dos, uno para las franjas, el libro, acá tenemos otra canasta, con cuatro arreglos, este es uno de los arreglos, que van a dar a todos, los que vienen a visitar, el día de hoy, se miran muy bonitos, adentro a todos, vamos, vamos para acá, a ver quién, quieren mandar un saludo, quieren unas palabras, que decir, más regalos, está yendo perfecto, ¿cómo estás? bien, ¿cuál es tu nombre? Erkan, ¿qué quieres llamar, unas palabras para las quinceañeras? hola, ¿cómo está? ¿cuál es tu nombre? Luis Enrique, tenemos a Luis Enrique, ¿de dónde eres tú? de aquí de Morelos, ¿qué quieres decirles, a la gente que está mirando el video? se ven muy guapas, y elegantes, elegantes, valió la pena esperar tantos años, para los quinceañeras, sí, sale pues, ay, voy a traer más comida, uy, ooooh, y las ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 Bueno pues ahorita ya tomaron el primer break, ¿verdad? Sí, sí Y ahorita vamos a ir para la cocina porque ¿tienes hambre? Pues sí, ya estoy un poquito de hambre Pues vente, vamos para acá, vamos para acá para la cocina A ver qué nos sirvimos de comer Ahorita ya es hora de lunch ¿A ti te gusta la... porque tienen esta de birria? Tienen frijoles y arroz Ah, sí, pues bien tradicional aquí de Zacatecas La birria ¿Qué nos va a servir el plato? Ah, mira, está bien calcito ese de ahí ¿Qué nos va a... qué nos va a servir? Pues nosotros ¿Eso ya está apartado para alguien? No, para usted Ok, una para Daniela y una para Félix Bueno pues Daniela, ahorita que estamos esperando Porque me están calentando la comida Para que sea súper caliente y tener un microondas Y hasta en lo que estamos esperando los dos platos Oye Daniela, ¿y dónde está el chambelano? ¿Tienes marido, novio? ¿Estás comprometida? ¿Qué rollos? Si se puede saber Sí, claro que sí Tengo novio por ahí, este... es del Peñasco ¡Ah, ey! Salud a toda la raza del Peñasco De acá, aparte de Daniela y Félix No, este qué padre, ¿no? Pues un saludo para todos Para Freddy Pérez Ander, toda la familia Pérez y Barra, todos ustedes Un abrazo de parte mía y de Daniela de una vez Porque ya te vas a hacer parte mía Pues ya como que es cosa seria, ¿o qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, pues mira! Lo vas a hacer Hacienda Nueva con el Peñasco Ahí está Arrima, levanta el plato para... 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 para saber lo que... No te agarras, Daniela Yo te levanto tu plato, ahora ¿Te gusta la cebolla? No, pues ya me cayó bien, Daniela Porque neta que... ahorita vas a mirar qué tal... yo exagero con la cebolla Sí, gracias ¿Se me ayudas? No es por nada No lo estoy... no lo estoy cuenteando No es por el video Pero... eso yo exagero ¿La cebolla para qué es? Aparte de que te haga huele la boca Pero... sí, sí... me encanta la cebolla Y se la voy a quitar toda porque es para mí En serio No es por el video, es que así soy Sí, sí ¿Tú no quieres un limón? Sí Ok, pues ahorita voy a tragar un limón, Daniela Unos cuantos Sale, pues Ahorita se va... yo te levanto tu plato, ahora ¿Chile rojo? Sí Chile rojo ¿Cómo estamos aquí ayudándonos uno al otro, ahora? Ahora yo también Esa va especialmente aquí arriba Uh, raza ¿Una tortilla con el tenedor? No, ahorita van a traer las tortillas Ok, pues ahorita la vamos a hacer con el tenedor Oye, ha ganado las tortillas ¿Listo? ¿Gobacho? ¿Cobacho? ¿A qué gordas? Tortillas Tortillas ¿De cuál? ¿Claro, Victoria o Ulay? ¿Cuánto le das ahorita a la comida? Un 100 Está bien delicioso Está rico Está bien delicioso Como lo he dicho en un video anterior Que todo onda si podremos estar todos juntos Comiendo, conviviendo aquí en Morelos, Zacatecas Pero como quiera, pues atrás de este video Pues aquí estamos conviviendo juntos Y pues un abrazo para todos ustedes que estamos aquí Y ahí está, pues este Aquí comiendo La comida tradicional aquí de Zacatecas Bueno, pues raza, ya acabamos de comer ¿Cómo te supo la comida? Ah, pues bien rica Pero muérensele ese plato, Chihuahua Bien barrido, bien limpio Hasta lambido casi Pero sí ¿Los señores me dieron saludos? No, pues para toda la gente que nos ve en las redes sociales Para la gente que nos apoya La Más Alegre Onda Paseo Por ahí les encargamos nuestras redes sociales Que nos busquen en Facebook Estamos como La Más Alegre Onda Paseo Estamos en YouTube, en Instagram En Spotify También por ahí tenemos unas canciones Pues agradecer su apoyo Por aquí a toda la gente de México De Estados Unidos Y podremos pronto estar por allá Sale pues Very good ¡Gracias! 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 Están todos a la racía de acá afuera y lo que son más bien padre es que todos están teniendo un buen día y bien alegres y lo que son más bien padre es que las quincineras tienen mucha familia y muchos amigos para que acompañen este día especial para ellas y no sean como puros adultos y nada de... pero muy bonito el día de hoy ya comenzaron a servir a la gente y lo que se me hace bien padre es que sí, muy buen ambiente el día de hoy ¡Gracias! 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 Vamos a seguir la carrera ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tienen estas cajas aquí. Ah, no, están vacías. Oh, me están diciendo que acá tienen las chefs, mira. Tenemos Bud Light, para ustedes que les gustan su Bud Light. Tienen una respuesta, tienen este, jarritos. Coca-Cola, ok, muy bien. Y me gusta cómo lo tienen en una pila de agua. Aquí tienen este listo para los globos, para más de rato. Van a hacer algo con estos globos, mira. ¿Quién viene? ¿Quién viene conmigo? Yo voy contigo. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene? Ven y luego. ¿Quién viene conmigo? E internacionalmente si te breeja una respuesta. Ahí está cuando peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno pues vamos a arrimarnos aquí tenemos una mesa aquí le dicen la rueda de fortuna en cada ciguita tienen que ser unos cacahuates de chile cacahuates de sal y unos dulces como de azúcar ¡Mira que padre! incluido viene aquí para agarrar uno su agua y aquí tenemos más cacahuates aquellos que tienen adentro de la rueda de la fortuna vienen en bolsita así que pueden mirar y las de acá vienen como en una en un frasquito igual este cacahuates de sal y cacahuates de chile acá tenemos unos dulces que yo pienso que esos verdes son de chocolate igual como los que parecen huevitos yo pienso que son chocolates estos de ahí son esos si son chocolates es como si fuera estilo M&M's están buenos, están buenos mira hay para que le pongan ahí en el comentario que quieren cacahuates o más bien van a querer su plato de frijoles con el arroz y su birria eso sí estos son como que dicen pues por las botanas ya al ratito mira también una esto es de manzanita este tienen este dulce y pues es la manzana obvio oh y los dulces de algodón y lo que se me hace bien para que ahora tienen dos rejas de palomitas que le dicen chivitas palomitas oh están muchos colores el día de hoy muy bonito muy bonito tenemos la primera pareja bailando tamborazo esta tarde la segunda pareja me 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 ¡Gracias! 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 Ahorita que disfruten de su comida el día de hoy Y luego ya está llegando a la gente Y acá es donde nos quedamos, con la mesa de dulces ¡Qué bonitas las decoraciones del día de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mándenos un saludo para la gente que está conectada! ¡Ay! Un saludo a todos los que nos están viendo ¿De parte de quién? De parte de la tía de los quinceañeros ¡A ver tía! ¿De dónde es usted tía? De Muleros ¡Gracias! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué buena onda la tía! ¡Qué buena onda la tía! ¡Gracias! Y a ver si... No sé si me equivoque o no Pero yo pienso que a lo mejor se van a sacar una sesión de fotos No sé... Si sacan sesión de fotos, pues aquí va a ser en este video Acá va llegando más familiar de sacar de la quinceañera ¡De las quinceañeras! ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es lo bueno, que disfrutan todos del día de hoy Porque pues es el día de todos del día de hoy Ahorita... Creo que el señor va a pedirles una canción ¡Oh, ya la pidieron! ¡Ya la pidieron! ¡Mazán las que le hicimos! Y a esa canción ¡Mazán las que le hicieron! ¡Mazán las que simplemente veían a estar en esa canción! ¿¡D Meine madre tú le hicieron los ojos y! ¡Voy a muchos! A la vez te retrasados ¡Voy a 속amente! ¡A la vez te lo hicieron lo bueno! ¡Sanciedas! ¡Yo tengo que decirles! Mantén la pared ¡Que teenyång! ¡Voy a ser la pared! ¡ Sisero! ¡¿Qué habla?! ¡Oh! ¡¿Qué te gusta?! ¡¿Qué te gusta?! ¡Ah! ¡Eso que tengo una foto! ¡A tu cinco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!